Lo peor de la crisis podría ya haber pasado. Ese es el mensaje que el portavoz de presidencia, Leandro Esteban, y el presidente de Caja Rural han lanzado durante la firma de un convenio con la Fundación CIES. Una firma que va a permitir la integración laboral de personas con alguna minusvalía. Ellos van a digitalizar parte de la base documental del archivo regional que cuenta ya con seis nuevos trabajadores. Todo tras la firma de un convenio con un coste de 60.000 euros que va a permitir la integración de un colectivo que no es ajeno a la crisis, algo que no ha querido pasar por alto el consejero de presidencia. El gobierno de Castilla-La Mancha desde el primer momento se ha movido entre dos coordenadas clarísimas. La primera, el poder remontar una situación de crisis en la doble dirección, de garantizar los derechos sociales, los derechos básicos de los ciudadanos, y la otra es la generación de empleo. La garantía de los derechos sociales, de los derechos básicos de los ciudadanos. Y hoy estamos haciendo eso. El presidente de Caja Rural ve también obligado el ser más sensible a las demandas de personas con capacidades diferentes y, sobre todo, en momentos de crisis. Son los que nunca y en ningún caso pueden sufrir, deben sufrir, los efectos de esta crisis larga en el tiempo y que nos lleva ocupando durante años y años. Yo creo que lo peor lo hemos pasado, lo digo una vez más. Mantiene que todavía solo se percibe de una forma tímida, pero que ya se vislumbra que hay luz al final del túnel.